Hay una serie de personas a manifestarse públicamente, ya que esto ya tronó. Obviamente fue por culpa de los maestros, los maestros abusones, que están tratando todo el tiempo de presionar a los padres de familia para que estén pagando la famosa cuota de inscripción. Eso no les corresponde a ellos, es de la sociedad de padres de familia. Sin embargo, nosotros lo que queremos es que el día miércoles se presenten aquí todas las denuncias necesarias para que si hay un problema de seguirle con un maestro a un directivo de escuela, rápidamente le damos seguimiento a verificaciones previstas. Solamente enjuiciando o encarcelando a un maestro de marras, ¿verdad? A esos pillos de siete sueldas, que no todos, quiero dejar claro, no todos son iguales. Hay maestros honestos, pero la gran mayoría quiere estar agarrándolo de las cuotas, darles su beneficio, y eso no es posible. Nos damos cuenta que desaparecen las cuotas de inscripción, hay un mariaje horroroso de directivos con la sociedad de padres de familia, pero eso va a tener que acabarse. Quiero comentar que esto es para todo el año. Nos vamos a rotar las diferentes organizaciones para estar constantemente vigilando que ya los maestros no estén haciendo uso indebido del edificio. Queremos tipificar esa situación como un delito grave, como es la extorsión de los maestros o directivos en contra de los padres de familia.